Me despierto y no estás, me despierto y te has ido Y ahora puedo ver con claridad que tenías razón Me lo habías advertido, solo era cuestión de tiempo Aunque quiera intentar perseguir tu recuerdo Aún puedo oír el eco de tu voz Que me dicen me voy, que me dicen no vuelvo ¿Y ahora yo qué hago con esto? Cometí tantos errores que no quiero repetir Y ahora cargo con el peso de que ya no estés aquí Pero sé que lo merezco y que me voy a arrepentir Por no haberlo dado todo, yo te tuve y te perdí Aunque duele aceptar que todo está perdido Poco a poco las heridas sanarán Y quedará tu calor, quedará lo que fuimos Será cuestión de tiempo Cometí tantos errores que no quiero repetir Y ahora cargo con el peso de que ya no estés aquí Pero sé que lo merezco y que me voy a arrepentir Por no haberlo dado todo, yo te tuve y te perdí Te tuve y te perdí Cometí tantos errores que no quiero repetir Y ahora cargo con la culpa de que ya no estés aquí Pero sé que lo merezco y que me voy a arrepentir Por no haberlo dado todo, yo te tuve y te perdí Y será cuestión de tiempo aceptar que no te vi Que no supe darlo todo Te tuve y te perdí Yo te quiero Lo recondазo Lo recondaje Lo recondaje